Su programa favorito, el guardabosques del Cancán Como vieron estos matorrales de acá Estos matorrales siguen siendo combustible, pero el incendio ya ocurrió Entonces hay algunos lugares donde todavía hay combustible seco, matorral Pero lo que no se incendió fue esta parte de abajo, que como decía todo el rato, todas las veces Es irrigada por un desagüe de agua de lavamanos que vamos a ver enseguida Esa parte de allá de forestal estaba muy seca Y no tenían esta idea que tuve de tirar el agua de lavamanos quebrada abajo Puede sonar precario, pero fue lo que salvó toda esta cuenca, miren Todo esto está verde, y está verde todo el año por Por el agua de la Que es polémico, ¿no? Tipo Un desagüe irregular salvó una cuenca, una parte Aquí hay un montón de neumáticos, pero están rodeados de humedad De todas estas plantas que están en pleno verano verde ¿Por qué será? ¿Por qué será que esta parte del bosque está verde en verano? Pueden aparecer mucha agua Pero no le digan eso a los perros Eso yo creo que agua de lavamanos Pero no importa, porque estamos en una quebrada en el medio del nada No hay fiscalización Ahora, seriamente Eso es bueno Es bueno porque En Chile, en crisis hídrica Sin agua Mantiene todo verde Mantiene Entonces Incluso el agua De lavamanos Es valiosa En Chile Entonces Lo que puede hacer Como política pública Yo como ministro del Ministro de las quebradas Yo conclamo a todas las torres como esta A tirar el agua del lavamanos Solo el lavamanos Todo el pichí Todo el pichí de todo el mundo A ayudar a apagar incendio El agua de la mano Y del baño De la ducha Así que Como ministro de las quebradas Yo estoy siempre dialogando con el ministro De la higiene personal Bueno, el ministro de la higiene personal Pide que todos se bañen siempre Pero también el ministro de la escasez hídrica Pide que no se bañen nunca Entonces Hacer un promedio Y tirar el agua de la ducha A la quebrada Van a tener Áreas verdes El año entero Esto Todo así Especulativamente Al pedo si se quiere Al pedo Porque Porque yo no sé la verdad Si Yo creo que si el incendio hubiera venido aquí Aquí exactamente acá Si se quema todo Yo creo Se quema Hasta lo que está verde Se quema Yo creo No sé Pero yo Yo me imagino que Por ironía del destino En Forestal Si colocaron todo el agua La alcantarilla Si la colocaron por abajo Y hacia el otro lado A A juntarse con Esbal Ahora vamos a entrar en la A la parte favorita De Que es Caminando hacia El centro de la ciudad Así a alta altura Por ahí Se ve todo quemado Entonces Hay una parte Graciosa Que Bajando por acá Uno Uno llega a una parte Toda quemada Venga Venga negro Negro Milu Este negro es bueno Para el trekking Porque A la vuelta Te ayuda a subir Hay unos perros que no te ayudan en nada Pero El negro te ayuda a subir Todo esto de vuelta Es un perro No sé Perro ayudante Mira Por ahí ya se ve que está todo quemado Mira Por último Bajamos Hasta donde Bajamos siempre Y nos ponemos a leer Milu Y esto es el El playground De los perritos A la Murcia no la suelta Porque Siempre se pierde Y a veces Se vuelve sola Entre medio de los autos Milu Mira Como ya ven Aquí yo he estado Despejando un poco Todo Esta parte es fácil Relativamente fácil Las veces anteriores La grabé En ojo de pescado En una lente Lente GoPro Milu Bueno El Milu nunca se me perdió Y el Milu Es súper inteligente Una vez En la semana Que pasó Fuimos a una plaza A Plaza Recreo Aquí está la cuenca Miren Miren como está todo húmedo En verano Y es un agua De la ducha O sea A los perros Les gusta Bueno A los perros No es un buen parámetro Porque a los perros Les gusta tomar Todo tipo de agua Yo lo he visto Milu Bueno Estábamos en la plaza Recreo El Milu Y el Tommy Y Y por algún motivo Tuvimos que irnos Con el Tommy Y lo dejamos atrás Lo dejamos en la plaza Con Con sus amigos El Milu Es bisexual Entonces lo dejamos ahí Con sus pololos Ahí está el Milu Mirá Me encanta Te amo Milu Te amo Venga Vamos Vamos Aquí estamos de nuevo Sin mano Haciendo trekking Trekking sin manos Sin manos Pero con antiparra Mira Hoy día Nos vamos a llevar Este neumático Es una promesa Y vamos a bajar Yo la última vez O las últimas veces Que vinimos aquí Incluso con el negro Me bajó una Mira Aquí esto lo espejé también Bueno En la plaza El Milu Encontró El camino Bueno Porque se acordó Siempre estábamos yendo Siempre estábamos yendo Allá Entonces Yo dejaba el Tommy Amarrado en un lugar A una cuadra De la plaza Y Me fui a hacer Lo que tenía que hacer Y después El Milu Se fue solo De la plaza A donde estaba el Tommy Porque ella se acordaba De todos los días Y es eso Esa es la El Milu Es el perro de Tintín Miren Aquí se ve el agua El agua Ilegal del desagüe Pero Mira Yo voy a escribir Un artículo Un artículo Sobre Ingeniería forestal Sobre este caso Del agua Yo Bueno En este momento Yo no sé nada Sobre aguas Mira Esto lo despejé ayer ¿Se acuerdan? Todavía se ve Un poco mejor ¿No? Miren Ya está en la hojita Arriba De la ceniza Miren Eso es una lata Bueno Ni siquiera Focalizó Son una lata Esas púas Vamos Milu Viste El Milu No le gustó Las espinas Nosotros estamos yendo por acá Miren Bueno Esto también lo voy a despejar El suelo después Vamos A donde A nuestro último marco Bueno Y se me ocurrió Un chiste también Miren Un zapato viejo Quemado Zapato viejo Quemado Zapato viejo Enterrado Y quemado Bueno Pueden decir Lo que quieran De los reguetoneros De forestal Pero hasta el día de hoy Ya es como La trigésima Trigésima No sé Cuánto tiempo Doscientas veces Trescientas veces Que he venido Nunca me han venido A saltar Pero Venga Venga Vamos Venga Por aquí Venga Vamos Murci Trescientas veces 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 ¡Suscríbete! 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 bajó una onda de... de... bajó una onda de... de los ancestros Mapuche pero como decía Bolaño Bolaño que dijo sobre los indígenas Indoamericanos Dijo que eran unos Asiáticos despistados Más neumáticos Firestone Este neumático es súper antiguo ¿Qué pasa? Bueno, aquí ya se puso súper cerrado El Milú y el El Milú y el Nada y el otro día pasaron por ahí Entonces ¿Cuál es la idea? Mi idea al menos Hacer de esto un Un cross country Negro, venga Negro, venga aquí Negro, ven El negro se le enganchó un palo, mira Calma, negro Calma Listo Entonces, por ahí Creo que eso vamos a hacer hoy día Vamos a ver si Mejor subir por ahí o por Pero ahí parece que está Súper cerrado todo Esto sería El riachuelo de los neumáticos Miren, más neumáticos Esto Lo que pasa es que es mucha flojera ¿No? Mira, tirar un neumático Es muy fácil Tirarlo Por ahí está muy Para abrir un camino ahí está muy difícil Tirar un neumático En un Tirar un neumático En una quebrada Es muy fácil, ¿no? Si ustedes acompañan el perfil de Parque Can Can Parque Natural Can Can En Instagram Dicen que hay un Y de hecho Hay un Hay un cementerio de neumáticos Un poco más allá Aquí esto No hay mucho neumático acá Comparado con el cementerio Hay una película De Las Von Trier Anticristo Que creo que la tesis de esa película Es que la naturaleza es un infierno Miren Lleno de espina De repente aparece un puma Más neumáticos Vamos Viste, aquí se puso muy difícil Muy difícil pasar al otro lado No sé cómo lo vamos a hacer Entonces Bueno, hasta aquí no me llego Voy a ver qué pasa Sin celular Y con la tijera No sé cómo lo vamos a hacer No sé cómo lo vamos a hacer No sé cómo lo vamos a hacer